Tienen muchos nombres. Perros guardianes del capitalismo, la conciencia del libre mercado, pero también la mafia de traje a rayas. Son las cuatro grandes auditoras, EY, KPMG, PWC y Deloitte. Las cuatro grandes tienen mucha influencia en nuestra economía. Su profundo conocimiento sobre empresas y leyes tributarias convierte a estas auditoras en expertas imprescindibles. Desde mi punto de vista, son demasiado poderosas. Influyen en decisiones políticas y en leyes. Sin las cuatro grandes, la cosa no funciona. Cumplen una importante tarea, la revisión de los balances anuales de las empresas. Para nosotros, los consumidores y los inversionistas, es extremadamente importante poder confiar en la información que recibimos. ¿Cumplen las cuatro grandes auditoras con esta tarea? En 2020, el escándalo protagonizado por la empresa Wirecard sacudió a Alemania. De niña mimada por la bolsa, empresa fraudulenta sin igual. Una caída bursátil como esta no hubo nunca en el DAX. EY revisó durante años los balances de Wirecard y asegura que no detectó el fraude. Estos errores ocurrían hace un siglo, pero no es posible que sigan ocurriendo hoy. No hay que ser un ángel para realizar una buena auditoría. Solo hay que ser independiente. Cada nuevo escándalo arroja un manto de dudas sobre las grandes auditoras. ¿Trabajan de forma negligente? ¿Están sobrecargadas de trabajo? ¿O el error se encuentra en el sistema? Thomas Hergert es jubilado. Su pasión es la fabricación de guitarras. Fue profesor de un colegio y recibe una jubilación de unos 2.000 euros mensuales, lo que le permite llevar una vida holgada en sus propias palabras. Con el paso de los años, Thomas Hergert acumuló un pequeño colchón financiero. Si dejas el dinero simplemente en el banco, se lo come la inflación. La mayor parte de sus ahorros los invirtió en una prometedora empresa alemana. No me gusta correr riesgos. Por eso no compré una acción cualquiera, sino una acción de Wirecard. Wirecard actual. Sin embargo, esa seguridad resultó ser engañosa. La empresa en ascenso colapsó repentinamente y con ella el valor de sus acciones. Nunca hubiera pensado que fuera posible un engaño de tal magnitud que hiciera caer prácticamente a cero el valor de la empresa. En total, Wirecard destruyó un valor bursátil de más de 10.000 millones de euros. Muchas preguntas cruciales quedaron sin responder. ¿Cómo es que no se percataron antes de que la empresa de servicios financieros adulteraba sus balances? El Ministerio de Finanzas culpa sobre todo a las auditoras. Como pequeño accionista, no estoy en condiciones de comprobar si la información que proporciona Wirecard es cierta o no. Por eso, Thomas Hergert se unió a una demanda colectiva contra la auditora de Wirecard. Estoy seguro que tienen algo de responsabilidad. Deberían haber revisado mejor a la empresa. ¿A quiénes se enfrentan Thomas Hergert y los otros pequeños accionistas? EY es desde hace 10 años la auditora de Wirecard. EY es una de las cuatro grandes auditoras. Junto con PwC, KPMG y Deloitte, se encuentra entre las llamadas cuatro grandes. En total, tienen más de 1.100.000 empleados en 150 países. Auditan los balances de casi todas las grandes empresas. La auditoría es algo obligatorio. Es extremadamente importante para que una economía de mercado funcione bien. Todas las empresas medianas y grandes deben someter sus balances anuales a una auditora independiente. Para nosotros, como consumidores y para los inversionistas, es muy importante poder confiar en la información que recibimos. En la crisis económica y financiera mundial de 1929, muchas empresas y bancos ocultaron su mala situación. También en Alemania, centenares de miles de personas perdieron su trabajo y su dinero. En ese contexto, en 1931, se impuso por ley la obligación de que las empresas se sometieran a una auditoría. La tarea fue encomendada a las auditoras. La globalización impulsó la economía. Las empresas crecieron enormemente y se expandieron a nivel internacional. Las auditoras también se adaptaron. En los años 80, ocho auditoras dominaban el mercado internacional. Se fusionaron y aumentaron su capacidad para poder asesorar a las grandes empresas en constante crecimiento. Surgieron entonces las seis grandes. Y luego, las cinco grandes. Y poco después, las Big Five se convirtieron en las cuatro grandes. KPMG, EY, Deloitte y PWC. El Instituto Alemán de Auditoría, EDV, desarrolla las normas por las que se rigen las pruebas a la información financiera, operacional y administrativa de las empresas. Representa los intereses de más de 1,000 auditoras, también los de las cuatro grandes. Y YKPMG, PWC y Deloitte no quisieron aparecer en este documental. Klaus-Peter Naumann es el portavoz de la EDV y está dispuesto a dar una entrevista. La ley obliga al auditor a certificar a conciencia la confiabilidad de los estados financieros contables. Los auditores y auditoras deben mantener una posición crítica durante todo el proceso de revisión frente a la empresa auditar. Su manera de proceder está claramente reglamentada. El objetivo de la auditoría es descubrir errores en la rendición de cuentas externas, tanto si surgen por fraude como si no. En la rendición de cuentas, la empresa muestra sus cifras definitivas. Los auditores revisan de dónde entra dinero a la firma y por dónde sale, hacia cuentas bancarias, marketing, gastos de operación o compras de empresas. Mientras más grande es la empresa, más complejos son los flujos de dinero. Como no pueden revisar toda la compañía, se concentran en un sector específico, allí donde suponen el mayor riesgo. Los auditores comparan las cifras entregadas por la empresa con los flujos de dinero reales y comprueban que para cada transacción haya un motivo razonable. Si en el balance anual las cifras son correctas para la auditora, otorga su visto bueno, una especie de sello de calidad para la empresa. En el caso de Wirecard, durante muchos años se confió en la evaluación contable. EY repite hasta hoy haber revisado a conciencia. Si en ese tipo de empresas hay algo oculto y las auditoras no lo detectan, entonces todo deja de tener sentido, porque significa que no podemos confiar en lo más fundamental de la vida económica, que son las cifras. Fabio de Masi fue presidente de la Comisión Parlamentaria, encargada de investigar el escándalo Wirecard. La Comisión comenzó su trabajo en octubre de 2020. Durante nueve meses, los diputados interrogaron a 110 testigos. Una pregunta clave fue si los auditores de EY habían cometido algún error. No era la primera vez que las grandes auditoras estaban en el ojo del huracán. Flotex era una empresa que vendía máquinas de perforación horizontal. Entre 1994 y 1999, infló su balance anual con ventas ficticias. Aparentemente, los auditores de KPMG no se percataron de nada. El daño fue de casi 5 mil millones de marcos. Hasta entonces fue el mayor caso de criminalidad económica en Alemania. En Estados Unidos, la empresa energética Enron inventó ganancias durante años. Los auditores de Arthur Andersen, en aquella época la número 5 del mercado, supuestamente nunca se dieron cuenta. Enron quebró y altos directivos de Andersen eliminaron sin permiso documentación de la empresa. Tras el escándalo, Arthur Andersen perdió la licencia para auditar empresas registradas en la bolsa y desapareció. El banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota en 2008. Durante años se valió de trucos contables para maquillar su situación financiera. Sin embargo, la auditora Ernst & Young dio por bueno sus balances. Hay conmoción en las bolsas, las acciones se derrumban. Luego, Lehman Brothers colapsó bajo una montaña de deudas y desató la peor crisis económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial. En todo el mundo, el rescate de los bancos se hizo con el dinero de los contribuyentes. En Alemania, fueron 59 mil millones de euros. Hay algunos casos de escándalos empresariales que no fueron detectados por las auditoras y que, por supuesto, nunca debieron ocurrir. Pero por 10 escándalos en 90 años, no podemos concluir que no funcionen las auditoras, que todos los años revisan miles de balances. Sin embargo, la duda queda. Las auditoras solo ayudan en contadas ocasiones a detectar los escándalos empresariales. ¿Por qué es así? Una explicación posible son los conflictos de interés. Las empresas contratan y pagan ellas mismas a las auditoras. La ley parte de la base de que la empresa está interesada en ser evaluada con rigurosidad. La auditoría es lo que puede fortalecer la confianza de la opinión pública en el buen desempeño de una empresa. Carola Rinker es experta en balances y asesora de empresas. Dado que las empresas pagan a sus auditoras, ella duda de que éstas puedan mantener siempre su independencia. Si una auditora tiene un determinado presupuesto para examinar los balances de una empresa y lo sobrepasa, eso hace aumentar los costos. Entonces la empresa en cuestión podría decir, por favor, trate de cumplir. De lo contrario, el año próximo contrataremos a otra auditora. Antoine Deltour conoce esa presión. Durante dos años trabajó como auditor junior en PWC en Luxemburgo. Si el auditor descubre algo, no quiere molestar con eso al cliente. Entonces, si el cliente no quiere corregirlo, es prácticamente imposible cumplir bien la labor del auditor. Hay otro tema que complica aún más la relación entre auditoras y empresas. Las cuatro grandes ofrecen a sus clientes, además de la evaluación, servicios de asesoría, con apoyo en temas como digitalización, impuestos y sustentabilidad. Las cuatro grandes tienen mucha influencia en nuestra economía. Ofrecen muchos servicios que repercuten enormemente en el desarrollo del negocio. Silas Tauzolm advierte que estos servicios originan otro conflicto de interés. No puedes tratar a alguien como tu cliente y al mismo tiempo evaluarlo críticamente. Debes estar en un lado o en otro. Las cuatro grandes auditoras solo hacen un tercio de su negocio con la revisión de balances, que era su actividad original. Hasta dos tercios de su facturación la generan actualmente con diversos contratos de asesoría. El mercado de los balances es limitado y lo que se paga por ellos se ha estancado. Pero en el negocio del asesoramiento ocurre exactamente lo contrario. Así que resulta comprensible que se quiera ofrecer dicho servicio también. El éxito económico de una auditora asegura la calidad de su trabajo. Es más, su éxito económico también asegura su independencia financiera. Quien no es financieramente independiente frente a la empresa que contrata sus servicios, es más susceptible a pasar por alto los errores que detecta. Según Klaus-Peter Naumann, las ganancias procedentes de los servicios de asesoría de una auditora aseguran la independencia de su trabajo de auditoría. ¿Pero se sostiene su tesis en la realidad? ¿Son siempre realmente independientes las auditoras y auditores en su trabajo? Un ex empleado de PWC en Estados Unidos cuenta su experiencia. Mauro Botta trabajó durante 18 años como auditor en PWC. Muchas empresas que conocí ni siquiera sabían cómo documentar sus transacciones en su balance. Pero en vez de contratar a un asesor independiente, nuestros auditores ordenaban las cifras para ellas. A las empresas eso les venía muy bien. Pero no es la tarea de las auditoras. Y si la auditora hace eso, ¿quién la revisa a ella? Botta siempre reportó sus observaciones a sus superiores. Después de empezar a reportar estas cosas a mis superiores, mis calificaciones fueron cada vez peores. Y me fueron sacando del trabajo. Así cuenta Mauro Botta su experiencia. Los documentos muestran que su jefe lo acusó de ser demasiado crítico frente a los clientes. Las empresas tienden a contratar auditoras, digamos, amables, que no reportan nada negativo. Si solo nosotros revisáramos estrictamente y las otras tres grandes no, ya no tendríamos contratos. En 2017, Mauro Botta fue despedido. En agosto de 2021, un tribunal de California rechazó su demanda de reintegración. Mihael Gishrei es auditor y presidente de la Asociación de Medianas Auditoras. Está convencido de que las cuatro grandes expulsan a las auditoras más pequeñas del mercado. También por eso, lucha desde hace años por una estricta separación entre auditoría y asesoría en empresas que cotizan en bolsa. Porque la asesoría puede poner en juego la independencia del auditor. Aunque sea en menor medida, no se puede saber qué influencia tiene sobre el auditor. Como consecuencia de la crisis financiera, el tema fue abordado por la Unión Europea en 2010. El comisario Michel Barnier también veía que la independencia de las auditoras estaba en peligro. ¿Es sano que las mismas empresas no solo auditen, sino además brinden servicios? ¿Es posible guardar la independencia en este contexto? Tuvimos grandes esperanzas de que sus palabras tuvieran alguna consecuencia. Barnier quería una estricta separación entre auditoría y asesoría, y que las empresas cambiaran de auditora al menos cada diez años. Pero el lobby de las grandes auditoras orquestó una gran campaña que Michel Barnier llamó con razón una de las mayores vividas aquí en Bruselas. Sven Guigold fue presidente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Él también vio cómo el lobby de las grandes auditoras usó su influencia política en Bruselas. Hablan con aquellos que toman las decisiones dentro de la Comisión Europea y en los ministerios de los países miembros, en los momentos álgidos del proceso. Al final, de la idea de Michel Barnier no quedó casi nada. Los países miembros de la Unión Europea podían decidir por sí mismos qué aspectos de la reforma querían aplicar en la auditoría contable. Suavizaron todo lo que podría haber disgustado a las grandes empresas. También en Alemania se aplicaron muchas excepciones. Las auditoras podían seguir ofreciendo muchos servicios de asesoría a las mismas compañías que auditaban. También podían seguir auditando empresas durante más de diez años. La complicada génesis de la reforma dejó a la vista otro posible conflicto de intereses. Los cuatro grandes reciben regularmente importantes contratos de asesoría de los ministerios alemanes. También igual, incluso después de la quiebra de Wirecard, y eso seguirá igual. Estos problemas demuestran que en los ministerios ya no trabajan las personas más adecuadas. El problema incluso alcanza a la Inspección Financiera Federal. La APAS. La APAS debe controlar si las auditoras mantienen debidamente su independencia. Pero más de la mitad de sus funcionarios y funcionarias trabajaron anteriormente para las cuatro grandes. Si tienes un sistema en el que las cuatro grandes auditoras penetran las instituciones estatales que deben supervisarlas, entonces se vuelven prácticamente invulnerables. En muchas áreas, el Estado debe acudir a especialistas externos. Y no se puede acusar a las cuatro grandes por ofrecer a sus expertos. Hay una especie de teoría conspirativa acerca de las cuatro grandes, que son como un poder oscuro que están todas partes y que influyen todo. Eso es el resultado de nuestra desesperada búsqueda de responsables concretos en el capitalismo global. Pero en el contexto general, obviamente son actores poderosos. El poder económico se vuelve poder político. Para Antoine del Tour, un trabajo en las cuatro grandes era una gran oportunidad. Su carrera comenzó en 2008 en PWC, en Luxemburgo. Me interesan los números y tengo una buena mente analítica, así que me iba bien. Además, creía que su trabajo como auditor tenía una utilidad social. Uno debe ser independiente de los clientes, porque la sociedad confía en que los datos financieros sean correctos. PWC era muy exigente, los días laborales extensos y con mucha presión. Y con el tiempo, Antoine del Tour entendió cada vez mejor la función de Luxemburgo como plaza financiera. Algunas auditorías eran escandalosas. Yo tenía que examinar empresas de papel. Sin empleados, sin facturación, sin actividad productiva. En principio, nosotros debíamos garantizar transparencia. Pero, ¿qué sentido tiene con empresas de mentira? Antoine del Tour se decepcionó. No le veía un sentido a su trabajo en PWC Luxemburgo. Después de dos años, renunció. Antes de irse, recopilando archivos en la red interna de PWC, se topó con unas liquidaciones de impuestos confidenciales. Estas mostraban claramente cómo Luxemburgo buscaba atraer empresas internacionales y PWC se encargaba de reducir su carga impositiva a menos del 1%. En esos casos, el objetivo es que, por las ganancias obtenidas en un país, la empresa tribute en otro donde los impuestos son muy bajos, utilizando trucos financieros que rayan en la ilegalidad. PwC incluso escribía ella misma las liquidaciones de impuestos usando el sello oficial de la Administración Financiera de Luxemburgo. Los funcionarios públicos ya solo debían firmarlas. PwC era como una sección externa de la Administración Financiera de Luxemburgo. Una barbaridad. Antoine Deltour entregó los documentos a un periodista francés. En 2014, Luxemburgo demandó a Antoine Deltour por el robo de los documentos. En 2018, fue reconocido oficialmente como denunciante. PwC no es la única en vender artificios fiscales. También KPMG, EY, Deloitte y otros asesores ganan mucho dinero con ellos en todo el mundo. Estas cosas dan mucho que pensar. Sobre todo por la función tan importante que las cuatro grandes tienen en la economía de mercado. Es preocupante que sean ellas quienes socaven la sociedad de esa manera, enseñando a las empresas cómo reducir agresivamente el pago de impuestos. Según la Comisión Europea, todos los años la Unión Europea pierde 70 mil millones de euros por la ilusión de impuestos. Eso equivale a la mitad de su presupuesto. El mayor daño es que los ciudadanos ven que hay algunos que están por encima de la ley, tienen buenos asesores, buenos contactos y no pagan sus impuestos. Y eso resta legitimidad a todo el sistema impositivo. Me parece una situación difícil. Me pregunto, ¿cuándo es éticamente reprochable servirse para la declaración de impuestos de las lagunas legales que ha creado el propio poder legislativo, que es la máxima autoridad? La competencia impositiva lleva a la ilusión impositiva. Donde hay incentivos, hay alguien que los aprovecha. Los asesores están obligados a mostrar a sus clientes las diferentes opciones de pago de impuestos. Si como asesor o auditor no lo hago, el mandante luego puede decir que hubo un daño financiero por no haber señalado que existía esta o aquella posibilidad legal de reducir la carga impositiva. Sin embargo, las cuatro grandes no solo fungen como asesores tributarios para sus clientes. Lo grave es que muchas de estas auditoras participan directamente en la elaboración de leyes tributarias y otras actividades en los ministerios. Cada país tiene una legislación tributaria diferente. Hay una gran demanda de especialistas y las cuatro grandes, bien conectadas a nivel internacional, los tienen. En la asesoría a las empresas vemos las fallas que tiene nuestro sistema tributario y de esas fallas advertimos a los políticos, al gobierno, al Ministerio de Finanzas, pero también al Parlamento. Es legítimo que un diputado intercambie opiniones con expertos de las empresas, pero cuando ellos de alguna forma empiezan a participar en la redacción de las leyes y nadie se entera, tenemos un serio problema. En la primavera de 2021, la confiabilidad de la auditora EY quedó en entredicho por el caso Wirecard. La Comisión de Investigación del Parlamento creó un equipo especial de auditores para examinar el caso y revisar el trabajo de los auditores de EY, y sintetizaron sus conclusiones en el llamado informe Wambach. Aunque era un documento secreto, sus resultados fueron filtrados a algunos medios de comunicación. Félix Holtermann es periodista del diario económico Handelsblatt. Investigó el caso Wirecard y el informe Wambach también llegó a sus manos. El informe Wambach fue la primera investigación oficial del trabajo de una de las cuatro grandes. Por eso sus conclusiones resultaron tan importantes. Yendo hacia atrás, los investigadores especiales llegaron hasta 2016 para saber si EY podría haber descubierto antes el balance fraudulento de Wirecard. Wirecard adquirió en 2016, por mucho, mucho dinero, un dudoso grupo empresarial indio, y pronto surgió la sospecha de que gerentes de Wirecard se habían enriquecido con ello. Según el informe Wambach, EY reaccionó a las acusaciones en India con una investigación especial llamada Proyecto Anillo. Pero los auditores se toparon con un problema. No recibieron de Wirecard suficientes explicaciones de por qué compraron tan caro ese grupo empresarial indio. El informe Wambach también incluyó una carta de marzo de 2017 de los auditores de EY al presidente del Consejo de Administración de Wirecard. Cita. La no aclaración de estos puntos puede llevar a una aprobación con restricciones del balance anual del consorcio. Además, les informamos que, en base a su respuesta, vamos a reconsiderar si y de qué forma podemos seguir colaborando en el futuro. Es decir, EY amenazó con negar su visto bueno ilimitado e incluso con retirarse del todo de la auditoría. Para Wirecard habría sido un desastre. Una aprobación con restricciones pondría en duda la confianza de accionistas, inversionistas y la banca. Era una gran responsabilidad, también para los auditores. Una semana después, no sabemos exactamente qué sucedió en esos días. EY otorgó su visto bueno, sin límite alguno. ¿Acaso los auditores de EY habían recibido documentos comprobantes? El Comité de Investigación Parlamentario señaló Lo entregado como comprobantes consistió básicamente en declaraciones verbales y escritas de la directiva. No fue posible encontrar en los documentos de trabajo aclaraciones relevantes sobre los aspectos en duda. Si voy a aceptar que la directiva me confirme todo, no hace falta una auditoría. Yo, en cambio, tengo que partir de la presunción de que algo no está bien. Los auditores de EY vieron problemas en Wirecard una y otra vez. En los protocolos del Consejo de Administración de EY de 2019, a los que tuvo acceso el diario Handelsblatt, los auditores señalaron Cita, hay dudas sobre la integridad de la directiva, es decir, el Consejo de Administración. Es una de las declaraciones más graves que puede formular un auditor. En 2019, EY también otorgó a Wirecard un visto bueno total. Aunque sus auditores consignaron en su informe las investigaciones por fraude contra empleados de Wirecard en Singapur. En una declaración escrita, EY nos aclara. En el pasado, muy pocos balances anuales de empresas del DAX incluyeron ese tipo de información. Eso deja en claro que se trató de una medida inusual. La información de los auditores apenas fue tomada en cuenta. En su informe anual, Wirecard ocultó hábilmente su valor real. Según el balance, en los medios de pago figuraban 2.700 millones de euros. Sin embargo, no se informó que eso incluía fondos en cuentas fiduciarias. En el balance, parecía que a Wirecard le sobraba el dinero. En todos los años de auditoría, EY no buscó una confirmación independiente de la existencia de esos fondos. Por ejemplo, de los bancos. En vez de eso, EY confió en la confirmación de los fiduciarios. EY nos informó por escrito. Se diseñó una compleja red criminal para engañar a los inversionistas, los bancos, la inspección financiera, el consejo de administración y los auditores, a pesar de sus cuidadosas y exhaustivas indagaciones. Aunque los auditores de EY tuvieron dudas, siguieron confiando en cuestiones decisivas en la junta directiva de Wirecard. Si EY confiaba en las declaraciones de la junta directiva, pero al mismo tiempo dudaba de su integridad, uno como observador se pregunta cómo fue que otorgaron durante tantos años su visto bueno. Hasta hoy se desconoce por qué los auditores de EY no reaccionaron más decididamente, a pesar de tener señales de alarma durante años. El daño a su reputación fue enorme. Clientes como Commerzbank, Deutsche Telekom y el banco KFB cancelaron sus contratos con EY. La Fiscalía de Múnich inició un proceso penal contra los auditores responsables. A finales de junio de 2021, el Comité Investigador del Parlamento presentó su informe final. Este fraude pudo haber sido evitado a tiempo, estimadas y estimados colegas. Obviamente era responsabilidad de los auditores revisar si los 1.900 millones de euros, un tercio de la suma del balance, se encontraban efectivamente en una cuenta fiduciaria en Filipinas. Los bien pagados auditores de EY no lo lograron. Sin embargo, en su opinión, no solo fallaron los auditores. El caso revela un fracaso de las autoridades, sobre todo la Bafin. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera, conocida como Bafin, supervisa en Alemania a los bancos pequeños, las aseguradoras y la contratación de valores. Cuando en 2019 se dieron a conocer nuevas acusaciones de fraude contra Wirecard, sus acciones se derrumbaron. La Bafin prohibió entonces a los inversionistas apostar a la caída de la acción. Sin embargo, no revisó si los balances de Wirecard eran correctos. Según la autoridad, no era parte de sus competencias. Si no es de mi competencia, no soy responsable. La supervisión de esa entidad correspondió entre 2018 y 2021 al entonces ministro de Finanzas, Olaf Scholz. Ante la comisión investigadora, rechazó acusaciones de que la Bafin habría protegido a Wirecard. Sin embargo, Scholz admitió que los controles estatales para casos de fraude no eran lo suficientemente robustos. Por eso es tan importante que hagamos todo lo posible para que estas cosas no se repitan, con autoridades y leyes bien establecidas. Por eso, en junio de 2021, el Parlamento alemán aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Integridad del Mercado Financiero, conocida como FISG. Su objetivo fue restablecer la confianza en Alemania como plaza financiera y mejorar la calidad de la auditoría contable. Con la FISG, el gobierno alemán aplicaba la reforma que Michel Barnier había impulsado en 2011 para la Unión Europea. Se restringió la auditoría y asesoría simultánea de una empresa. Las auditoras ya no podían auditar a las empresas más de 10 años seguidos. La ley además amplió la responsabilidad jurídica del auditor. Las firmas a auditar fueron obligadas a incorporar sistemas de control propios y efectivos. La Bafin adquirió más facultades y además asumió la responsabilidad total del control estatal de los balances. Esta ley tiene algunos aspectos sensatos, pero en el área de la auditoría es absolutamente insuficiente. Yo desearía una separación mucho más estricta de auditoría y asesoría. Creo que la ley tiene algunos planteamientos buenos, pero no mejora la calidad de la auditoría. A largo plazo, esa ley incluso podría llevar a una concentración mayor en el mercado de la auditoría, porque más reglas significan más burocracia, y muchas auditoras pequeñas no podrán permitirse ese esfuerzo. Sven Giggold cree que la ley FISG no abordó el verdadero problema. El señor Scholls ha creado una inspección financiera más fuerte. Pero si los miles de auditores que trabajan en las empresas siguen sufriendo un conflicto de intereses, superponerles ahora una inspección es como poner el arado delante de los bueyes. Creo que debemos ser honestos. Ninguna regulación podrá impedir totalmente que surja un caso como Wirecard. ¿Una oportunidad desperdiciada? Thomas Hergert está decepcionado. La nueva ley no restauró su confianza. Todos te dicen, tu jubilación no está asegurada, tienes que invertir en algo. Entonces el Estado, los políticos, deberían actuar para que los auditores realmente vigilen nuestras inversiones y puedan descartar un fraude con anticipación. ¿Qué tendría que pasar para que la auditoría contable sea una garantía? Creo que la auditoría contable debería ser realizada en cada país por el Estado. Las auditoras privadas siempre tienen como objetivo las ganancias. Y así es imposible solucionar el conflicto de la independencia. Fabio De Masi exige un reordenamiento radical del mercado. Necesitamos una clara separación entre auditoría y asesoría. Eso significa que hasta cierto punto tenemos que desarticular a las cuatro grandes y partirlas. Necesitamos auditoras medianas con responsabilidades claras. Cuando se trata de balances fraudulentos, para Klaus-Peter Naumann la responsabilidad es sobre todo de las empresas. El Consejo de Administración debe asegurar el respeto a las reglas. Si este no funciona, intervienen las autoridades. Hace falta una Bafin más poderosa. ¿Cuánta influencia debe tener el Estado o en qué medida se deja la solución en manos del libre mercado? Esa es una cuestión política. Wirecard ha demostrado nuevamente que la auditoría contable no protege suficientemente del fraude. Pero los mercados de hoy necesitan una auditoría confiable, sin posibles conflictos de interés. icoes Gracias.